Mi cuento se titula La Keshpito, es una historia un poco triste, que habla sobre una niña que sufre abusos en su pueblo por parte de su padre. Con la presencia de ustedes aquí enfrente vamos a anunciar al ganador de la teoría del cuento del octavo concurso literario de UO 2019. Por eso nos convencidos que para mejorar la calidad de vida de la gente, las artes, las letras, la educación de calidad es fundamental. Quiero felicitar a los organizadores, no solamente por haber organizado este concurso literario, sino por ser un emblema en esta lucha por mantener y por difundir la cultura en Arequipa y en el Perú. Y tenemos al ganador, quien es Renzo Iván Peñido Vera. Suerte es un gran suerte. Y suerte es un gran suerte. Primera vez que participo en cuento, bueno en general en el concurso, mi cuento se titula La Keshpito, es una historia un poco triste, que habla sobre una niña que sufre abusos en su pueblo por parte de su padre. Para sensibilizar un poco, para darle un tono más tierno a una historia tan cruda, utilicé a un muchacho que está enamorado de esta chica y ve todo el proceso en el que se va del pueblo. Creo que es una gran oportunidad para los escritores jóvenes que participan en este tipo de concurso. Los generadores de este concurso tienen la veña de grandes personalidades. Nunca hemos dejado ese espíritu de los fundadores de apostar por la cultura y dentro de la cultura por la literatura. Y animo a los demás participantes de todas las regiones del sur del Perú a que se animen a participar. Hay diversos géneros, hay crónica, hay cuentos, poesía y capaz pueden ganar un premio económico también. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!